decir radio república es decir cuba a ti cubano te damos la oportunidad que desde reportando desde mi barrio ciudad des a conocer tus reportes de audiencia sugerencias y comentarios dirigidos a la emisora del pueblo y transitar juntos este camino de lucha hacia la libertad donde sin descanso nos guía y acompaña radio república miércoles 25 de noviembre y en decir radio república es decir cuba recibimos el reporte de audiencia desde ciego de ávila y desde esa provincia nos dicen así desde ciego de ávila oyentes de radio república les agradecen la programación informativa que semanalmente llega a cuba a través de varias vías un saludo para luis súñiga en su programa a la luz de la verdad que estuvo muy interesante en esta última transmisión con varios temas de actualidad también saludamos al resto de la emisora así como el directorio democrático cubano le agradecemos a nuestros reporteros y corresponsales y les invitamos a acompañarnos en un nuevo espacio para dar a conocer sus reportes de audiencia comentarios y sugerencias a la emisora del pueblo cubano